Bueno, aquí está, ya está ready. Y está durito el cuero, durito. ¿Cómo usted se perdió? ¿Cómo usted se perdió? Está riquísimo. Yo te traigo esta bomba. Esta bomba puertorriqueña. Bueno, bienvenidos a mi carnal. En el video de hoy voy a hacer una pierna. O bueno, no la voy a hacer hoy, la voy a hacer mañana. Porque es el cumpleaños de mi nietecita Jenely. Y voy a hacer una pierna o un pernil. Nosotros en Puerto Rico le conocemos pernil. Este pernil es de 11 libras. Y lo primero que hice fue lavarlo. Yo lavo mi carne. Y el pernil, lo uso de esta manera, le hice en paleta pernil. Yo le voy a levantar el cuero. Porque los sazones tienen que penetrarle muy bien. Con un cuchillo. Yo a moler el mío. No tiene que despegarlo completo, ¿ok? Un poquito. Simplemente para poder entrarle ahí. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, le vamos a hacer hoyos. Hoyos de profundidad. Le hacen un tajo. Acuérdense, esto tiene un hueso en el medio. Y le va a hacer el tajo por todos los lados. Para que penetre muy bien el sazón. De igual manera lo vira. Y así sucesivamente. ¿Tú viste qué diferencia hace esto? Que yo voy a ponerle. Sí. Cuando yo le puse. Porque se contaba aquí. Ya, claro. Algo tan simple, simple. Ya. Y entonces vamos a preparar el sazón. Yo le voy a hablar con toda la honestidad. No tienen que hacerle tajos al cuero. Y tampoco vamos a seguir recetas de nadie. Yo te voy a decir como yo lo hago aquí en mi casa. Cada cual tiene su manera de cocinar y de hacer las cosas. Esta es la mía. El pernil no necesita tanta cosa para saber el huevo. O la carne de cerdo. La carne de puerco, como usted le llame. Realmente la sal. Ajo. Fresco o en polvo. Sazón opcional. Y orégano. Eso es lo único que necesita. Y aún, si lo haces con sal y pimienta. Si lo haces con sal y pimienta queda delicioso. Se lo garantizo. Pero, por favor. A un pernil de 11 libras no le echa una cucharadita de sal. Porque no le va a saber a nada. Tiene que echarle bastante sal. Pero vuelvo y recalco. Todos estos ingredientes es al gusto. Usted puede quitar, usted puede poner. Usted lo hace como usted quiera hacerlo en su casa. Así que, vamos. Manos a la obra. Vamos a adobar el pernil. Aquí yo tengo un bobo. Ok. Voy a preparar algunas de las especias. Porque quiero ponerlas por ese rotito. Ok. Para que penetre. Para eso vamos a usar aceite. Esto es una medida de una taza. Pero no la vamos a echar completa. Vamos a echar un poquito más de la mitad. Más o menos así. O depende el tamaño del pernil. Yo voy a hacer dos pernilas. Le estoy mostrando uno. Simplemente. Dos cucharadas de sal. Pero ¿cuál dicen que le vamos a echar más? Esto es como para que el pernil penetre. Tengo ajo fresco. Pero usted le puede majar ajo. Adiós. Tengo ajo en polvo. Pero usted le puede majar ajo fresco. Ok. Le vamos a echar una cucharada. Le vamos a echar una cucharada de orégano. O al gusto. Le vamos a echar una cucharadita de pimienta. O al gusto. Quita, pon, quita. Ajo fresco divino. Pero te voy a decir la cosa. Si le echan ajo fresco no le echen tanto. Es al gusto pero. No soporto un pernil que tenga tanto, tanto ajo. Porque para mi opinión amarga. Pero hay gente que es un fanático al ajo. Usted se lo echa. Y le voy a echar dos sobrecitos de sazón con color. En este caso estoy usando un colantro y achol. Voy a echarle dos sobre. Y si usted no quiere pintarse las manos. Ay, no abrió completo. Si usted no quiere pintarse las manos use guantes de seco. Así no quiere tocar la carne. Pero las mejores herramientas son las manos. Le vamos a echar masala a este pernil. Le eché dos cucharadas. Y le voy a dar un tip. Si lo hace con ajo fresco. Puede moler los ajos con el aceite. Y pon un ajo por cada libra. ¿Ok? Que lo que yo voy a hacer. Que voy a echarle esto. Por los rotitos. Me anhelo así. Porque se queda abajo. Ok. Lo masare. Ok, ahora yo le echo sal por arriba No tengan miedo Créenme que la carne de cerdo se lleva mucha sal Digo, no que lo vaya a salar Le echo sal al cuerito Lo vira Le hace así, por arriba Y yo cojo Ajo En polvo Y le echo así por encima Le echo un poquito para acá Un poquito para acá No tiene que pasar tanto trabajo Pero si quiere molerlo o ponerlo en O molerlo o ponerlo en el pelón Puede hacerlo Y le echamos un poquito aquí arriba De igual manera la pimienta Podemos echarle un poquito de pimienta Así por arriba Al cuero Y lo viramos Esto lo vamos a dejar de un día para otro Lo puedes dejar hasta dos días en la nevera Bien tapadito Y ya el otro día Yo te voy a mostrar Esto es para el cumpleaños de Genelly Así que En el video de Salim Vas a ver La gente comiéndose el pelín Ok Hecho así por los ratitos Porque eso Tiene que meter Y ya está ready Lo tapamos muy bien Lo puedes tapar con papel de aluminio Lo puedes meter en una bolsa plástica Y lo dejas ahí Yo lo lave muy bien Y yo le echo un poco de vinagre de manzana Por encima Pero no lo mostré Pero le puedes echar un poquito de vinagre Ok Ahora voy a dobar el otro Y ya mañana Te muestro Como Lo vamos a hacer Que te quede suavecito Y que este cuerito Te quede bien 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 durito Así que Nos vemos mañana Que tengan buenas noches En un abrir y cerrar de ojos Ya vas a estar en mi video otra vez Bueno y aquí tengo el pelín O los pelniles Porque son dos Que Los voy a poner A 350 Por Yo los voy a dejar saber Al final Exactamente las horas Porque después hay que destaparlo Pero tapado Va a ir al horno A 350 Esté seguro Que la rejilla Del horno Esté en el medio Y no muy abajo Porque si no se les quema Porque vamos a ponerlo Y después Ya cuando lo saques Te digo Totalmente El tiempo Que estuvo Bueno Aquí está Ya está ready Y está durito El cuero Durito Mira como se sale Ese cuero Lo dejan Un par de horas Tapadito Después lo destapan Y después El cuero Queda Bien Durito Es el juguito El gustito Esto lo acabamos Con un pacarín No ponen Tiene una comida Tiene un buen corazón Como usted se perdi Como usted se perdi Está riquísimo Cogiste el cuero Ya ustedes ven aquí O el cuero Ay si Yo lo piqué Tremendo Piqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Una Queda Tuya Queda T T